Hola a todos y bienvenidos a este vídeo sobre Microsoft Project. En este curso vamos a ver los siguientes temas. ¿Qué es Microsoft Project? ¿Cómo crear un proyecto? ¿Cómo crear tareas? ¿Administrar los recursos? ¿Ajustes de un proyecto? ¿Ajustes del plan de proyecto? ¿Seguimiento y control? ¿Herramientas de análisis? ¿Vistas y tablas? Para este primer vídeo vamos a ver los dos primeros temas. Empecemos. ¿Qué es Project? Project es un programa de la línea de Microsoft que nos sirve para la administración de los proyectos. Esta administración es aplicando los procedimientos del PMI que están descritos en el PMBOOK. Esto permite gestionar los recursos, los costos, las tareas y generar informes muy completos, tanto de gerencia como para seguimiento y control del proyecto. Veamos cómo crear un proyecto. Veamos cómo crear un proyecto. Abrimos Microsoft Project y como podemos ver en la primera parte nos muestra diferentes formas para crear un proyecto, ya sea uno en blanco, uno existente o a través de Excel o SharePoint o alguna otra plantilla. Le damos nuevo proyecto en blanco, en este menú podemos ver las diferentes herramientas para administrar el proyecto. Tenemos las herramientas para las tareas, para la administración de los recursos, para generar los distintos reportes, para crear y configurar el proyecto, la vista de cómo queremos ver el proyecto, la ayuda y si se requiere trabajar en equipo tenemos las diferentes herramientas para hacer esto. Para iniciar la configuración del proyecto, vamos a la pestaña Proyecto y a Project Information. Aquí podemos definir cómo va a empezar la fecha del proyecto, sea desde el inicio o sea desde el fin del proyecto. Vamos a configurar a partir del 21 de junio. Ahora vamos a proceder a configurar cómo se va a ver nuestro proyecto. Vamos a opciones, en calendario vamos a definir cuáles son los días laborables, vamos a decir que vamos a empezar desde el lunes. La hora de inicio va a ser 8 de la mañana, la hora fin va a ser 6 de la tarde con 8 horas de trabajo, 40 horas a la semana, 20 días al mes. Ahora vamos a cambiar el tiempo del trabajo. Tenemos tres diferentes calendarios, pero vamos a crear uno propio. Vamos a llamarlo Mi Calendario y va a ser una copia del calendario estándar. Como podemos ver, los espacios blancos son los días laborables. Los espacios en gris son los sábados y domingos que no se elaboran. Y podemos definir en esta parte los días festivos que no se vayan a elaborar. En las excepciones podemos definir un día festivo. Por ejemplo, vamos a colocar el 20 de julio. Y como podemos ver, arriba en el calendario ya nos aparece como una restricción. Para esta excepción, podemos entrar en los detalles donde podemos definir si todo el día va a ser no laborable o solamente ciertas horas. También podemos definir si esto se va a repetir diariamente, semanalmente, mensualmente o anualmente. En este caso, el 20 de julio siempre se repite anualmente. Si queremos eliminar una excepción, simplemente la seleccionamos y oprimimos el botón DELETE. También se puede definir una semana en la que no se vaya a elaborar. Definimos el día de inicio y el día final. Así nos queda en el calendario esta semana como una excepción. Cuando ya tengamos definido nuestro calendario, ingresamos nuevamente a PROJECT INFORMATION. Y definimos dicho calendario en nuestro proyecto. Ahora en esta parte derecha vamos a configurar cómo queremos que se vea el tiempo en nuestras tareas gráficas. Vamos a dar clic derecho en Time Scale y vamos a poder definir las tres barras. La de arriba, la de la mitad y la de abajo. En la de arriba vamos a dejar los meses. Acá en Label podemos definir cómo queremos que se vean los meses. Lo vamos a dejar centrado. Y vamos a pasar a la barra de la mitad. En esta vamos a dejar por defecto las semanas. Y también lo vamos a centrar. Y en la barra de abajo vamos a dejar los días. Podemos dejar tal como está con las iniciales de cada uno de los días. Eso es todo por este video. Como pudiste ver es muy sencillo crear el proyecto y configurarlo. Espera los próximos videos para tener más temas sobre Microsoft Project. Si te gustó este video por favor comenta y suscríbete al canal para que pueda darte más contenido. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.